Gracias compañeros, así muy rápidamente les comento que en audiencia de proposición de medios de prueba el señor subcomisionado de policía Jorge Barralaga por el delito de lavado de activos Lucía Vila nos confirma que ya comienza este trámite para el juicio de la república Así es, Denise, este día en la sala segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se estaría llevando a cabo la audiencia de proposición de medios de prueba así como usted lo mencionaba en el caso encobado contra el ex subcomisionado de la Policía Nacional Jorge Alberto Barralaga, quien el ente acusador lo supone responsable del delito de lavado de activos Al finalizar esta audiencia de proposición de medios de prueba pues se estaría dando la fecha en la que se estaría llevando a cabo el debate del juicio oral y público con los medios de prueba admitidos durante esta audiencia Ahora, ¿por cuáles delitos se le señala y quiénes más están involucrados en esta causa? Al ciudadano Jorge Alberto Barralaga se le supone responsable del delito de lavado de activos Asimismo este proceso se sigue para Monset Paola Fraga Duarte, 24 años de edad también por el delito de lavado de activos ¿Cuándo está programada la fecha de juicio oral y público? Todavía no le podría dar yo una fecha en la que se estaría programando este debate de juicio oral y público esto depende de la agenda del tribunal el cual nos estarían indicando al finalizar esta audiencia de proposición de medios de prueba y que nos indiquen la cantidad de medios probatorios admitidos para el juicio Muy bien, estas son las audiencias que se desarrollan aquí en los tribunales de sentencia Compañeros, mi informe junto a Luis Zelaya, vuelvo al set principal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video